Buenos días, mi nombre es Virgilio Ramírez y esta es mi receta. Medallones Alto A. A continuación, presento mis ingredientes. Agua potable, arichas del huila, mix de verduras, ajo, pimienta, cúrcuma, harina de trigo, pollo campesino, gelatina y por supuesto sal. Bien, aquí estamos haciendo nuestra reducción de salsa de uva para nuestros medallones Alto A y blanqueando nuestro mix de verduras. Aquí rehogamos mantequilla y ajo para cocinar nuestro pollo. Bien, así va nuestro terzo de verduras. En este punto, para nuestro terzo, añadimos un toque de crema de leche. Aguemos un toque de pimienta. Aguemos. Y lo trituramos unos segundos. Y así luce después de mezclarse con la crema de leche y un poco de pimienta. Bien, para esta parte de la receta, vamos a salpimentar nuestra pechuga para nuestros medallones Alto A. Aquí se lo pimentamos, agregamos sal. Agregamos una buena proporción de pimienta. Y ubicamos nuestra pieza alrededor de la pimienta. Luego que el pollo absorbe la pimienta, lo colocamos en una sartén con un toque de aceite a alta temperatura, donde lo vamos a sellar. Luego que tenemos la pieza totalmente sellada, añadimos nuestra mantequilla de ajo. Bajamos la temperatura y tapamos. Y abrimos nuestras achiras para nuestra tierra de la misma. A continuación, vamos a empezar con nuestro falso coral de cúrcuma, sal y una pizca de pimienta. Aquí va nuestro proceso. Aquí lo tenemos, nuestro falso coral de cúrcuma. Bien, aquí está mi presentación. Megallones de pollo. Falso coral de chiras. Terzo de mix de verduras. Bueno, este es todo mi video. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Este fue mi video. Espero les haya gustado mi presentación. Mi nombre es Virgilio Ramírez. Desde acá, Sincelejosugre. Un fuerte saludo a toda la familia Tiendas de Uno.